Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de tu equipo Un super vídeo, super copa, primera semifinal Creo que se me acaban los adjetivos, yo creo que se vio un auténtico partidazo En Córdoba, Barcelona, Real Sociedad Yo creo que a cualquier aficionado, en mi caso obviamente un poquito más aficionado de la Real Pero cualquier aficionado al fútbol creo que vio un partido intenso Vio un partido que ninguno de los dos equipos se dejó nada Si vemos la prórroga, los equipos estaban totalmente desfondados Una Real físicamente tocadísima, un Barcelona igual o incluso más tocado Pero así todos los dejaron incluso una prórroga eléctrica No sé, en serio, se me acaban los adjetivos Una semifinal que estaba marcada por la ausencia de Messi Que mucha gente dijo que le daba un poquito más de vida a la Real Un partido, obviamente, un Barcelona sin Messi no es el mismo Barcelona Pero bueno, Barcelona salió con Telesteg en la puerta Con Mingueza, Araujo, Lenglet y Alba Con De Jong Busquets, con Dembélé, Pedri, Braidwick y Giezmann en punta Contra una Real que salió con Ramiro en la portería Con Gorosaber, Zubeldi, Alenormand, Monreal Con Guevara, con Merino, con Guridi, con Portu, con Isaac y con Oyarzabal Yo creo que la Real lo previsible Y en el Barcelona también Una vez que no estaba Messi en el equipo Obviamente iban a jugar con Griezmann de delantero Y con Breivy de extremo O poner a Breivy de delantero Y a Griezmann por detrás Pero bueno Primera parte En la que En la que ambos equipos Demostraron a que venían La Real empezó mucho más fuerte que el Barcelona Yo creo que la Real estaba mucho más intensa La Real presionaba arriba Y al Barcelona le costaba un poquito sacar El balón jugado Es cierto que Que fue esos primeros 20-25 minutos Pero luego el Barcelona se fue haciendo Una vez que fue capaz de De entender como le presionaba a la Real De entender como salir con el balón jugado Se hizo con Con el Con el mando del partido Hasta que en el minuto 39 Gran jugada Gran jugada de incluso de Breivy Que empieza con un giro y un pase entre líneas Bastante Bastante bueno Un balón que llega a Griezmann Que en línea de fondo La pone picadita La verdad es que Griezmann Tendrá muchas cosas Pero también tiene muchísima calidad Y Frankie de Jong Entra de segunda línea Y remata de cabeza Teniendo que hacer un escorzo Así medio girado para atrás La verdad es que es un auténtico Golazo De como en el aire Reacciona para poder rematar Rematar de cabeza Es cierto que eso Minuto 40 Primera parte Con esa llegada al descanso De 1-0 encima Yo creo que Pensé que iba a ser un palo más grande Para la Real Porque la Real lo estaba jugando bien Estaban jugando muy ofensivos Porto estaba haciendo mucho daño Es cierto que el Barcelona Cuando yo creo que no lo contaba a nadie O todo el mundo nos contaba Con que fuera Griezmann Quien tomara el mando Lo tomó Dembélé Dembélé Cuando se entona Es un jugador distinto La verdad es que Dembélé Es distinto para todo Lo decían durante la retransmitión Que yo estuve escuchando Cuando un equipo Está tan ordenado Como la Real Cuando un equipo Está tan ordenado Como el Barcelona Que la Real estaba Defensivamente Perfecta Para mí estuvo perfecta Pero entonces Aparece un jugador Como Dembélé Ese jugador Tipo de regateador Es un jugador Que no hay manera No puedes cubrir Un regateador Porque no hay sistema Porque el 1-1 Se va a ir Y si lo defiendes En zona Se va a ir Yo creo que le hizo mucho daño A la Real Dembélé Con cualquier equipo Pero es cierto Que la Real Para mí estuvo soberbia Lo mismo que incluso Estuvo soberbia El Barcelona Realmente yo creo que Ambos equipos Hicieron un partido espectacular Luego en la segunda parte Marcada con esa mano Al principio De la segunda parte Que es un penalti Que sí esta vez Consigue Consigue marcar Hoyar Zabala Aunque casi casi Lo adivina Ter Stegen Y según fue Según fue Pasando esa segunda parte Yo creo que según Los dos equipos Se fueron cansando Y desfondando físicamente Quizá Se notó el equipo Que estaba un poquito Más trabajado Yo creo que la Real En ese desbarajuste físico Se fue haciendo Con la Con la segunda parte Del Del partido Ahí es donde empezó A aparecer La La figura De De Ter Stegen Con un par de De atajadas Luego es cierto Que yo creo que De los últimos 10 Últimos 5 minutos Ambos equipos Casi firmaban El pasar A A la prórroga Más bien El no perder El no perder En los penaltis La salida De los Los cambios Yo creo que La Real respondió Mucho mejor Con los cambios Por ejemplo La salida De Januzaj Que en 3 jugadas Que hizo Pudo haberse llevado El partido Esa mano Que mete Ter Stegen En la falta En el último minuto Es espectacular Un tiro A Zaldúa También es espectacular Yo creo que en eso En la prórroga Se fue haciendo grande Ter Stegen Según iba pasando El partido Ter Stegen Se iba haciendo más grande Cierto es que Ramiro también Tuvo un par de paradas buenas Una Griezmann Que hubiera significado El final del partido Yo creo que cualquiera Que hubiera marcado Tanto en la segunda parte Como en la prórroga Se hubiera llevado el partido No creo que hubiera tiempo Ya una reacción Los jugadores estaban Muy muy fundidos Físicamente Yo creo que se vio Un auténtico espectáculo Lo decía ahí Manol Cualquiera que esté Cualquier aficionado Que Que viese este partido Cualquier aficionado al fútbol Yo creo que se sentiría orgulloso Quizá fue un descontrol De 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 emociones A lo mejor fue que Llegado el momento duro Pudo El equipo más veterano Yo creo que el Barcelona La figura de Ter Stegen Que es Superlativa Me refiero Yo creo que si no hubiese Otro portero Si hubiese otro portero Ayer En En la portería del Barcelona El finalista sería Ahora mismo La Real Sociedad Yo creo que Ya no es que fallaran Los penaltis Que falló Jarzabal Falló Bautista Falló Julián José Yo creo que te condiciona Tanto Tener un portero Como Ter Stegen En la puerta Que tienes que ajustar Al máximo El penalti Por miedo A fallarlo Y yo creo que Lo que le faltó A Julián José Que le pegó en el palo O que tiras Realmente con miedo Es cierto que Bautista salió En el último minuto Para realmente tirar El penalti Porque Se supone que es Un especialista Pero No sé A lo mejor es que Estás frío A lo mejor es que No estás en la tensión Del partido O simplemente Que Ter Stegen Es un portero De otro De otro planeta Y no hay manera Y no hay manera De acabar con eso Pues nada Hasta aquí El resumen Sinceramente Partido soberbio De ambos equipos Merecido Pasar Barcelona Merecido hubiera sido Que pasaran cualquiera De los dos Incluso en la Real Ganó Quien en una tanda De penaltis Tiene el mejor portero Y yo creo que A día de hoy El mejor portero Del mundo Es Ter Stegen Y de la mano De Ter Stegen El Barça Pues va camino De la final Así que muchas gracias Si os gustó el vídeo Darle al like Y así estaréis Al tanto de lo que ocurre Tanto en primera En segunda división Estaréis informados De la Copa Y de la Supercopa Muchas gracias Gracias